Este fin de semana miles pudieron disfrutar, bailar, y gozar con el carnaval boliviano. Ya sea en Oruro con la entrada folclórica, obra intangible de la humanidad. En Santa Cruz con la alegría de las comparsas, y sus bellas reinas. En La Paz con la gracia de los pepinos. O en Tarija con la picardía y el entusiasmo del corzo chapaco. Ya sea en ciudades o pueblos bolivianos, estos días han estado llenas de festejos. Sin embargo esta característica del boliviano, de festejar y divertirse a lo grande. No solo se limitó al territorio nacional, sino también se pudo notar que varias agrupaciones bolivianas, esparcidas en el mundo. Recordaron y festejaron el carnaval boliviano en tierras extranjeras. Como ocurrió en Bruselas, Bélgica, donde cientos de personas se dieron cita para celebrar el carnaval boliviano. Bailando sin descanso al ritmo de la llamerada, una de las danzas más tradicionales del folclore boliviano. El recorrido tuvo como punto de partida la plaza Santa Caterine, y se realizó hasta la famosa estatua del Manneken Pis. Un hombrecito que orina, una de las máximas atracciones turísticas de Bélgica. Y como homenaje a la onceava edición del carnaval de Oruro en Bruselas. El singular personaje de Manneken Pis, fue vestido con un traje de diablo diseñado exclusivamente para la ocasión, y con el permiso de las autoridades locales.